Los pacientes de enfermedades crónicas de hígado y riñón, así como sus familiares, eran el objetivo de unas jornadas realizadas en el hospital por el Servicio de Nefrología y la Asociación Española de Estas Enfermedades. Se trataba de poner en contacto a los afectados con los especialistas. Que no siempre está bien informado sobre su enfermedad, muchas veces porque él mismo no desea saber más sobre la enfermedad, una enfermedad que le puede llevar a diálisis y al trasplante, y por otro lado porque las consultas en la práctica clínica diaria a veces no se dispone de todo el tiempo necesario para poder explicarle al paciente en un ambiente relajado y con tiempo para que haga las preguntas que precisa y exprese sus dudas y temores, pues todo lo relacionado con la enfermedad, su curso y el pronóstico que tiene. El área sanitaria pretende añadir un plan de hemodiálisis y diálisis peritoneal a su oferta de servicios. Se trata de un proyecto a medio plazo. De forma inmediata no hay la posibilidad que quisiéramos todos de tener nuestras camas y nuestras unidades, nuestra unidad de hemodiálisis particular del hospital con la posibilidad de diálisis 24 horas, con las particularidades presupuestarias que eso tiene que siempre conllevar y con las posibilidades que vayan surgiendo. Es una empresa a retomar, aunque insisto, a medio o largo plazo, un par de años. Una de las preguntas que se hacen muchos pacientes trata sobre el tratamiento de la hepatitis C, cuyo tratamiento se ha evitado en muchas ocasiones por sus efectos secundarios. Precisamente en este hospital se inició en 2014 un ensayo clínico internacional con un tratamiento menos agresivo. Más eficaz a los pacientes renales, de hecho, en lo que llevamos desde el 2016, aquí ya hemos tratado a cuatro pacientes en este ensayo clínico y el futuro es tratar a todos los pacientes virus C en unidades de hemodiálisis o simplemente que tengan una enfermedad renal crónica no tan avanzada porque la eficacia es muy alta y los efectos secundarios muy bajos. Aquí también en estas jornadas intentaremos arrojar luz sobre los tratamientos nuevos de la hepatitis C en esta población especial, que son los enfermos renales crónicos. Las enfermedades renales crónicas afectan a entre un 10 y un 20% de la población general. Sus causas pueden prevenirse y controlarse fundamentalmente la hipertensión y la diabetes. Es muy triste que una persona llegue a diálisis o a trasplante por una hipertensión arterial y una diabetes y eso es lo que estamos viendo a día de hoy en los centros de diálisis y a la hora de trasplantar a un paciente. Hay otras enfermedades como son la clominefritis, la poliquistosis renal, pero son enfermedades con una baja incidencia y además la clominefritis, por ejemplo, tiene un impacto muy importante en el tratamiento y es posible retrasar su evolución. El pronóstico de estas enfermedades cambia cuando se toman medidas preventivas y se realiza un seguimiento clínico de la dolencia. Se trata de llevar una vida más sana. El pronóstico cambia totalmente en cuanto el paciente deja de fumar, se controla su peso, hace ejercicio, se toma la medicación, sabe cuándo tiene la tensión más alta y acude al nefrólogo para que aumentemos el tratamiento y es un paciente que va siendo consciente de la enfermedad y ayuda a prevenir la progresión y enlentecer la progresión, sobre todo. La doctora García Agudo señalaba que muchos pacientes le tienen miedo a la diálisis, aunque es el único tratamiento que existe para la enfermedad de riñón, que de hecho desaparece con la propia diálisis y que es la única forma de garantizar una calidad de vida mínima. Hay pacientes recibiendo este tratamiento durante 40 años, aunque el mejor tratamiento es el trasplante. La diálisis es cada vez más perfecta y va asemejándose cada vez más al riñón sano de un paciente. No es un riñón sano, pero es lo más parecido al riñón sano después del trasplante. Nuestro objetivo siempre es trasplantar al paciente porque es lo que le da más calidad de vida, pero si no se puede trasplantar porque no quiere o presenta contraindicaciones para el trasplante, pues nosotros lo podemos tener en diálisis todo el tiempo que vaya a vivir si no tiene otras enfermedades que le limitan esa esperanza de vida. En las jornadas realizadas en el Salón de Actos del Hospital participaron unas 100 personas, en su mayor parte pacientes de diálisis, en prediálisis y trasplantados.